Este domingo el partido oficialista PRD elige a sus autoridades y con ello define su hoja de ruta hacia las elecciones de 2024. Los consultados por Luis Jiménez hablan de presiones y de lucha de poderes a lo interno del partido. En la víspera de estas elecciones internas el debate gira en torno al surgimiento de facciones, algo así como grupos movidos por intereses y aspiraciones particulares por encima de la colectividad, dicen los que conocen las entrañas políticas del PRD. Si hubiese una discusión política interna, si hubiera habido vida de partido como originalmente lo concebimos con el general Torrijos y como originalmente lo reprogramamos en mi campaña del 90, el 94, eso se perdió. Si hubiese eso no habrían lo que tú piensas que son facciones o grupos que tienen aspiraciones individuales. ¿Por qué? Porque es que todos compartiríamos un objetivo y una unidad. Otros analistas hablan de disputas y presiones a lo interno y que definitivamente con los resultados de este domingo en las urnas se empezará a definir el camino hacia el 2024. Lo que se está viendo son amenazas y coacciones como nunca antes se había visto en el partido. Esto lo que te hace pensar es que la cultura del PRD había sido siempre, tú sabes, presionarse entre ellos mismos, lo del choque de los poderes que te presiona aquí, te presiona allá, pero nunca esto había desbordado las riberas de la cultura PRDista. El expresidente Ernesto Pérez Valladares dijo que la apertura de las postulaciones es parte de la democracia del partido. Insistió en que hay intereses personales y hasta postulaciones que no se debieron dar. Entonces el sistema te va a producir operadores políticos que le traen votos al diputado a cambio de favores que son definidos como clientelismo. No es la persona, no es el representante XY o Z, no es el diputado XY o Z, es el sistema que tenemos. Pero el sistema no justifica el clientelismo, doctor. Pero se da. Este domingo, 4.200 delegados del partido PRD elegirán a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, mientras se habla de dos facciones, el de la resistencia torrigista y valores y conciencia torrigista. Luis Alberto Jiménez, TVN Noticias.